Hola, mi nombre es Diego Breña y estamos dentro de las instalaciones de Toulouse. Hoy el tema que vamos a tocar es acerca de los derechos de los animales. Mucha gente protesta por los perros, los gatos, pero muchas veces se olvidan de los animales de granja. Vamos a continuar con una pregunta figurativa. ¿Por qué los pollos tienen menos derechos que los perros? ¡Vamos! ¿Por qué crees que los pollos tienen menos derechos que los perros? Bueno, yo creo que la gente se va más para los perros porque son animales que conviven con nosotros y creo que por lo tanto se encariñan más con ese tipo de animales. Los pollos como son animales de granja, cuando crecen, como a unos 11 meses, a unos pollo los hacen crecer, son para consumo humano, mientras que los perros no. Entonces por ese sentido de que los pollos sirven para el consumo humano, como que dejan de lado sus derechos. Yo creo que así como las personas deberían tener igualdad hacia todos, creo que también los animales deberían tener igualdad entre todos, ya que son animales, igual el perro, el pollo, el gato, lo que sea, deberían tener la misma igualdad. Así que si van a luchar por el bienestar de los perros, pues también lo luchen por el bienestar de todos. Bueno, básicamente creo que es por el tema de la cultura, estamos en un medio tan globalizado que algunos animales pasan de ser de, ya no se les ve como animales, se les ve como alimento en realidad. Bueno, simplemente según la historia, los científicos y según lo que se conoce, el pollo es un alimento comestible, nutritivo para la salud y ya los estudios lo han señalado, mientras que el perro también no contiene nada de los alimentos ni proteínas, más bien es considerado como un animal de confianza, fiel, doméstico. Bueno, eso es todo por hoy, algunas respuestas muy cortas, otras obvias, otras más elaboradas, pero el tema sigue siendo controversial. Hasta pronto.